Jeffrey Dahmer, conocido como el Caníbal de Milwaukee, fue un infame asesino en serie de la década de 1980. Desde su infancia, mostró signos de violencia y desarrolló una atracción macabra por los cadáveres. A medida que creció, se convirtió en un depredador de hombres jóvenes, asesinando y desmembrando a 17 víctimas. Sus métodos incluían la sedación, violación, asfixia y mutilación de cuerpos, guardando partes como trofeos y cometiendo actos de necrofilia. Dahmer logró evadir la detección policial durante años, hasta que uno de sus futuros sobrevivientes escapó y alertó a las autoridades en 1991. Al registrar su apartamento, encontraron evidencia abrumadora de sus horribles crímenes. En 1992, fue condenado a 16 cadenas perpetuas por sus asesinatos. Sin embargo, en 1994, fue asesinado por otro recluso en prisión. La vida de Dahmer es recordada como un ejemplo extremo de la maldad humana, dejando una profunda huella en la historia de los asesinos en serie.